Las mejores cosas de Temu para exteriores que vale la pena comprar. Haga clic en el siguiente enlace o busque mi código para obtener un paquete de cupones de 100 pesos y un 30% adicional para nuevos usuarios de la aplicación. Mini cámara corporal HD de 1080 píxeles. Esta cámara corporal está equipada con un sensor de imagen HD y una gran apertura, lo que mejora la claridad y hace que la calidad de la imagen sea más rica. Clip trasero portátil y diseño de absorción magnética. La cámara está equipada con un pequeño clip trasero que se puede colocar en el bolsillo de la chaqueta. Y la parte posterior con absorción magnética se puede absorber libremente en cualquier superficie de hierro, lo que facilita disparar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuenta con un cable USB para conectar a la computadora y leer archivos. Así también se puede desconectar la tarjeta de memoria e insertar el lector de tarjetas y luego inserte la computadora. Tiene una ranura para lector de tarjetas macro HD con capacidad de 128 GB, ranura para reset, tecla para activar la visión nocturna y un orificio del micrófono. La operación de las teclas son independiente, tecla de encendido, operación de tecla para grabar video y operación de tecla para grabar audio. La luz indica cuál de las grabaciones está en marcha. El lente de rotación de grados de esta mini cámara corporal se puede girar hacia el frente, arriba, etc. Se puede usar y grabar cualquier ángulo dentro de los 90 grados. Expansión de memoria de 128 G La tarjeta de memoria pequeña, no incluida, se puede expandir a 128 GB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la escasez de memoria y la cámara no se atasca ni se retrasa. El cuerpo de la mini cámara corporal es de material plástico y metal. La resolución de video es 1080 píxeles. En el siguiente video te muestro la grabación original de la cámara. Resolución de video es 1920 x 1080 píxeles. El formato de video es AVI, visión nocturna por infrarrojos, compatible, integrado con 4 luces rojas mejoradas de ahorro de energía. Capacidad de la batería de litio es 500 mA. Tiempo de trabajo en un aproximado de 4.5 horas. La cámara tiene una medida de 11 centímetros de largo y un peso de 7 gramos. Tipo de interfaz USB 2.0 En la descripción del video te dejo mi código para los usuarios nuevos con un paquete de cupones de 100 pesos y un 30% de descuento adicional al comprar productos TEMU. Solo escribe mi código en el buscador de la aplicación y disfruta del descuento. Si tienes alguna duda de este producto puedes escribirme abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir mi video para subir más contenido.